¿Has tenido ese tipo de inquietudes para meterte al mundo de Hollywood y demás, ahora que estamos tan de moda los latinos? Sí, la verdad sí, me gustaría mucho poder incursionar en el mundo de actuar también, tener la oportunidad de poder actuar en alguna serie o en alguna película, la verdad que me gustaría mucho. ¿Qué es más difícil que te acepte, que te haya, digo, ya tiene mucho tiempo, pero que te haya aceptado el círculo de la música o el círculo de Hollywood? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es? Nada en el mundo del entretenimiento es fácil, es impredecible, pero esa es la magia, trabajar duro hasta ganarte la gente y ganarte, tener el engagement con la gente para uno ser grande. La música es lo que conocía toda mi vida, la actuación es algo que conocí un poquito y apenas lo estoy poniendo en práctica y me lo estoy disfrutando y yo creo que eso es lo importante, disfrútatelo y lo vas a hacer bien. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like, esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.